y hola cómo están todos mis conejitos y conejitas acá comentando toy body y bueno chicos en esta ocasión estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y estamos acá en bueno habría algo por accidente pero en fin estamos acá en versus bob full web la versión 2.2 o sea la más nueva así que bueno en fin vamos a jugarla ok dice new y bueno fin vamos a ir por partes vamos a jugar las dos las dos versiones o sea la nueva y la antigua o sea el anterior full web y la nueva que la versión 2.2 así que sin más vamos a empezar con la primera versión por eso es bueno no advertida creo que este vídeo va a ser largo pero bueno en final y el advertido guiño guiño ok vamos cuando yo y pips es un es como un estúpido y dice no bf pútale el eje le cagaron al befe vamos con el primero sunshine o sanzia y sanzan bueno bien esa cagada caray iba a poner un poco cat pero final no no quería este funcionar además que con el grabador que tengo que me funcionó un montón no me dejan f sí o bus como regalar con mucha tumbó de sectores en el sufrimiento Pero bueno, en fin. Ay, caray. Ok, estuvo fácil. Bueno, las primeras ocasiones siempre son fáciles. Bueno, en fin. What for? No entiendo ni un comino de lo que dice. Estoy enojado, bro. Why soy mad, bro. Ay, carajo. Se quedó hueón por un sitio. Se quedó pillado. No te quedes pillado. Ah, bueno. Te pareces mucho a Dream. Divertido. Y rompe todo. Eh, what is calling out for the rest of the animation? Sorry. O sea, no pudieron pagar el resto de la animación. Se me traba la lengua. Se me traba la lengua. Ok, segunda canción. Mire. Tere terer de. Ok. Ewe Ok, esta más tranquila Vaya tampoco, esta más tranquila Vamos, Toy Ahí está Con cero fallos Pero me dan una nota Bravo Ok Ok, voy a ir otra vez las escaleras De la fruta máquina Ok, esto está más facilito pero no tan fácil No te bugues Ay cuncho tu máquina Casito, casito, casito Casito se bugueaba feo Ok, ¿qué pasó? Ay no es Bob No Bob, lo siento Bob Puta madre Que dice que no puede A ver A for to play animation No posee feo Ay cuncho, ¿qué dice acá? ¿Qué dice Bob? Que no soy animi Que realmente no hay nada No hay nada ahí Vivo de Skiddybip O sea que O sea dice este Que chucha wey No tiene ni un comino lo que dices Perdón por la verdad Ahora Uy no dice nada No dijo nada A la verga Pico no Pico Pico no Ay cuncho What the fuck No, what the fuck Aunque todavía no lo vean Pero está moviéndose Mi pantalla como loco What the fuck Sube pantalla No bajes No Ah What the fuck Se cerró Si grabando Puta madre Bueno ustedes no lo van a ver Pero se abrió La típica pestaña esa Que es dicho De que abre esta cagada Me abrió la ventana De verga Esa ventana De Bob is mad Pero bueno En fin Ahí pondré una captura De la que me salió la ventana Ay ay Miércoles ¿No tengo que abrir el juego de nuevo? Vete a la miércoles ¿Qué es eso? Alá alá Se me pito Alá alá Me ha pitado Bueno Volvemos en 5 minutos Bueno Poco tiempo ¡Suscríbete al canal!